Llamamos a él, Samuel, ¿cómo está? Odilia Tacuzato Otros aplausos a la familia Que también viene a decirles el tema que simplemente Les servirá un respaldo de lo que ella es como perfecto Mayra Exilia Caglades Muy bien, viene Mayra Agradecimientos a la familia Agradecimientos a la familia Muy bien, fuertes aplausos a Claudia También recién les sirve a la planta Agradecimientos a la familia Muy bien, fuertes aplausos a la planta También les sirve a la familia Herminia Saquiel Cogos No están El de América, Cogar, Juliano Yo había más paquete por ahí, ya se fue creyente Edi Acu Muy bien, yo les saldamos a Edi Que también recibe su intercambio Gracias Liz Agulero Estrada Valenciana Mayro Díaz Alba Melina Azúa Alba Melina Azúa Alba Melina Azúa Alba Melina Azúa Y se me entrega de una vez Ingrid Mujo Muy bien, fuertes aplausos a Edi Que viene a recibir su diploma de reconocimiento Silvia Covenía Mucha de la foto Fuertes aplausos a Silvia Que también viene a recibir su diploma en esta oportunidad David Israel No está David Israel Rafael Coyote No llega aquí está un Rafael Y se le entrega su diploma en esta oportunidad A Carlos de la Vida También le visitamos a Carlos Llamamos a Miguel Fernando Silva Checo Fuertes aplausos a esta persona que nos dice José Juan Pucón No está José Juan Pucón Lázaro Lucía Pucú No está Don Lázaro Juliana Cocholano No está Juan López Acú No está Don Juan López Rodrigo Dos Marroquín No está Felipe Dios Choc Victoriano Pérez Acú Fuertes aplausos a nuestro Victoriano Oscar Escalón Fuertes aplausos a Oscar Que tenía esta oportunidad De recibir su diploma Juan Pucú No está Si hay una persona que no recibió su diploma Levanta su mano Porque a veces hay equivocaciones Y aquí está Jorge De conocer el programa Se me da la gente de la mano en esta casa